Iratio Orgánica ha conseguido traducir la verdadera esencia de los manantiales en su gama de cuidado capilar. Estas fuentes naturales que se esconden al abrigo de los bosques han regado de vida a los tres champús para cabello seco, graso o normal y la mascarilla que compone en la gama. Iratio Orgánica ha tratado de evitar cualquier sustancia nociva para las personas y el medio ambiente. Por eso, todos los champús de la gama cuidado capilar contienen tensoactivos de procedencia natural, como el coco o las frutas. No son agresivos y son totalmente respetuosos con el cuero cabelludo. Además, son totalmente biodegradables. El champú para cabello normal de Iratio Orgánica devuelve la luminosidad natural a tus cabellos, dejándolos brillantes y llenos de vitalidad. La fórmula específica con ortiga verde además hidrata nuestro cabello en profundidad. El champú para cabello seco de Iratio Orgánica recupera la suavidad y elasticidad de tu cabello. La fórmula específica con fucus y aloe vera aporta a la fibra capilar los elementos esenciales para su resistencia y nutrición. Su textura cremosa envuelve el cabello para una reparación intensa de la raíz a las puntas. El champú para pelo graso de Iratio Orgánica purifica el cuero cabelludo, manteniendo el cabello limpio y sano durante más tiempo. La fórmula específica con salvia y rasul para cabellos grasos, con su uso diario, equilibra el cuero cabelludo purificándolo y dando a tu cabello un aspecto sano y fuerte durante todo el día. Completando la gama de cuidado capilar, Iratio Orgánica incluye una mascarilla acondicionadora, inspirándose en el manto protector de los árboles para cuidar e hidratar el cabello. Con su fórmula específica de aceite de argán y manteca de murumuru, nutre y fortalece el cabello sin apelmazarlo e hidratándolo en profundidad. Los productos utilizados en la mascarilla no contienen siliconas, sulfatos ni materias primas con base de aceite mineral. La mascarilla, como toda la gama Iratio Orgánica, protege tanto el medio ambiente como a nuestro cabello.